Crema hidratante para todo tipo de piel. Elimina arrugas y reafirma la piel. Está hecha con ingredientes naturales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de salud, belleza y bienestar. En un recipiente vamos a agregar dos cucharadas de arroz blanco. Después agregamos una taza de agua filtrada. Revolvemos y dejamos reposar por 12 horas. Este proceso lo puedes hacer desde la noche anterior. Pasado este tiempo llevamos la mezcla a la licuadora y licuamos muy bien. Después filtramos por medio de un trozo de tela limpio y seco. El agua de arroz es rica en vitaminas B1, vitamina C y vitamina E. Además contiene antioxidantes muy potentes que estimulan la producción de colágeno, previniendo así la aparición de arrugas y evitando así el envejecimiento prematuro. Esta agua de arroz la vamos a reservar para más tarde. En una olla agregamos dos cucharadas de semilla de lino o semillas de linaza. Después agregamos una taza de agua filtrada y llevamos a la estufa y cocinamos a fuego alto por 10 o 15 minutos. Las semillas de lino o linaza ayuda a cicatrizar las marcas del acné o heridas. Reduce irritaciones, rojeces, bolsas, ojeras y disminuye la hinchazón. Previene la aparición de arrugas y el envejecimiento prematuro de la piel. Pasado este tiempo retiramos de la fuente de calor y dejamos enfriar. Después filtramos por medio de un trozo de tela limpio y seco. Recuerda que suscribirte es gratis y no olvides darle like a este vídeo. Muchas gracias y que dios te bendiga. Al gel de linaza le vamos a agregar tres cucharadas del agua de arroz que preparamos al principio de este vídeo. Después agregamos dos cucharadas de gel de aloe vera natural y casero. El gel de aloe vera tiene un efecto antioxidante y protege la piel del daño causado por los radicales libres. Estimula la producción de colágeno. Hidrata la piel a profundidad, eliminando así las arrugas y líneas de expresión. Revolvemos muy bien para que se mezclen todos los ingredientes. Después agregamos nueve gotas de aceite de árbol de té. El aceite de árbol de té elimina impurezas de la piel, reduce la inflamación, es antibacteriano, lo cual ayuda a tratar el acné. Después agregamos tres cápsulas de vitamina E. La vitamina E hace que las células nuevas salgan a la superficie más rápido, acelerando así la renovación celular. Ayuda a eliminar arrugas y líneas de expresión. Ayuda a mantener la piel suave e hidratada. Después agregamos una cucharada de miel de abejas pura. La miel es antioxidante, hidratante, es antiséptica y curativa, nutritiva y calmante. Es perfecta para la piel seca, sensible, además tonifica y revitaliza la piel. Y revolvemos muy bien con la ayuda de la cuchara para que se mezclen todos los ingredientes. Si prefieres también lo puedes hacer con una batidora de mano. Guardamos la crema en un recipiente de vidrio. Esta crema dura más o menos un mes en el refrigerador. Primero lava tu rostro como siempre lo haces. El agua de arroz que quedó de la receta puedes utilizarla como un tónico para la piel. Cuando este tónico sea absorbido por tu piel puedes aplicarte esta crema en toda la cara, cuello y escote. Antes de aplicarte esta crema hidratante realiza una prueba de sensibilidad en una pequeña área de la piel para saber si no eres alérgico o alérgica a alguno de los ingredientes. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que la receta te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita en todas las notificaciones. Hasta pronto.